El pasado lunes 10 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de 13 hitos patrimoniales que la Municipalidad de Munchen pudo concretar gracias al Ministerio de Cultura, las Artes y al Patrimonio y también los fondos para la implementación de estrategias del Plan Municipal de Cultura. Este proyecto patrimonial consta de dos partes, la primera de ellas se trata de 13 hitos instalados en diferentes partes de la comuna los que fueron construidos en madera nativa con una base firme y sobre ella un cultrún que lleva grabada la información histórica del lugar en cuatro idiomas, español, mapudungún, inglés y braille. Estos fueron diseñados por dos jóvenes mulcheninos, Cristian Saez, artesano y guía de turismo especializado y la profesora de artes, Daniela Silva. Además de las estructuras se suma un folleto que tiene la descripción de cada uno de estos lugares con sus respectivas fotografías. En el acto inaugural de este proyecto se hizo presente el alcalde Jorge Arribas y un representante de la Ceremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, José Luis Cortés, autoridades locales y vecinos de la comuna. En la instancia, el alcalde destacó la importancia que tiene esta iniciativa. Estamos instalando estos cultrún fabricados de madera nativa que están en inglés, en español, en mapudungún y también en braille, los cuales van a ser instalados en 13 lugares de la comuna, tanto en el sector urbano como también en el sector rural. Llamamos a la comunidad que los cuide porque esto es sin duda un evento muy especial para nosotros porque a través de este cultrún podemos conocer la historia de los diferentes espacios y los cuales van a estar ahorita estos bonitos hitos que nosotros hemos generado acá para que la gente, el visitante, la comunidad mismo pueda conocer la historia. Sin duda, esta es una más de las tantas mejoras en el objetivo de construir un MULFEN mejor para todos.